bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de metro exodus así es amigos estamos aquí nuevamente donde nos quedamos en el capítulo anterior aquí en este tremendo barco en donde pues al parecer luchamos contra un boss para liberar a esta gente que estaba aquí a esta gente que está ahí resguardada no sé por qué tienen todavía la postura de miedo sin embargo pues ya los liberamos no en teoría entonces estamos en esta parte vamos a ir hacia ahí arriba vamos a ver por dónde nos bajamos sin hacernos daño vamos a regresar encontramos una una parte la cual pues ya tengo aquí en mi muñeca ya la vieron ahí como una especie de mira para poder identificar en dónde están nuestros enemigos no ese sonido nuevo está de adelante uno a ya lo vieron aquí no sé si me puedo tirar de un solo así que me voy a bajar está aquí está aquí arriba está aquí arriba a ver supuestamente está en esta dirección pero no sé cuánto creo que más aquí abajo no lo vamos a ver con el largavistas tal vez está ahí arriba no sé pues si nos vemos en esta línea aquí en esta línea no hay nada a ver bajemos hay tres ah pero yo creo que son los si van a hacer los o sea son verdes o sea son verdes y creo que los verdes son los los esclavos estos a ver a ver bájate aquí me dan de salir rojo cuando son los malos malos a ver si van a hacer esos a ver si, si, si aquí hay uno aquí en la pará a ver si son ellos son ellos ok vamos a ver aquí dice cartel el varón nos otorga el poder de la llama sagrada este es el varón entonces aquí están estos dos no mates Mursa esclavo no hace nada malo no mates Mursa Mursa yo corto bien mira ok vamos hacia allá entonces a ver vamos hacia allá pues yo creo que vamos a tener que irnos por el camino por este camino por este camino estás cansado no puedo correr si te estás cansando ahora con ese ritual Artyom Tamir una nueva misión una mujer de la zona Biul ha contactado con nosotros los bandidos la están aseteando en el faro si le echamos una mano nos ayudará a dar con el centro de comunicaciones no podemos dejar pasar la oportunidad ayudémosla pero permanezcan alerta pónganse a ello Miller cambio y corto ok tenemos que ayudar a esa mujer entonces a ver ok a ver aquí no es más allá hay unos cuantos de estos venganse para acá mijos ya los desperté venganse bien muerto no todavía no muerto si muerto 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 que se está quemando ese cuate ¿cómo prendió fuego? vamos a ir para allá vamos a ver ahí está el faro ya no hay nada más bien ya no creo que les digo que se queda puro ahí hay zules digo verdes este ¿eh? ¿la vieron? joder muerto ah aquí hay otro vehículo ah ahí pues sí es aquí ah bueno la volación dice carta de varón dime Iván dónde está el presidente del cañón cómo se puede dormir cómo se puede ocurrir enviarme cartas con insultos hasta como que la carta de la respuesta del varón hacia el otro ok aquí necesito municiones este camión me podría utilizar bueno ahora no 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 venga chuchito No vengas, chuchito Lo veo Ah, que lo veo Veo al enemigo No, ¿saben qué? Yo creo que para aquí voy a tener que traer más balas Muerto, chucho No vengas, chucho Sí, vámonos de aquí, ¿ah? Voy a traer más balas, ¿ah? Con estas no voy a poder Creo que eso me va a tocar hacer Ir a traer más balas porque Con estas armas ya no me funcionan aquí ¿Y tú? ¿Estás muerto? Sí Vamos a ir a regresar, ¿no? Entonces regresamos A ver ¿Qué podemos realizar ahí, ah? A ver Eh, me pregunto si podría utilizar el vehículo ese, ¿ah? Estoy viendo que son muchas distancias Voy a ver si me puedo traer el vehículo, ¿ah? Ahí está Quítense A ver Ok, tenemos vehículo, ¿ah? Atención todo el mundo El varón está a punto de hablar Atención todo el mundo El varón va a hablar Caballeros Me han informado de que una banda que viaja en tren está invadiendo nuestro territorio Esto es inusual Que yo recuerde Ya les mostramos a nuestros vecinos que este tipo de actos se pagan Claro Parece que estos recién llegados son duros de mollera O no son de por fin En cualquier caso Hay que averiguar quiénes son y qué quieren Llamaré por separado a la gente que necesito Ok, entonces hasta ahorita sabemos quién es el varón, ¿ah? Aquí, ¿ah? Sal Buenísimo Vehiculazo, ¿ah? A ver Bueno, vamos a ver Eh... Hola, nena Ah, aquí es Aquí es donde puedo cruzar A ver, ¿dónde está? ¿Dónde están a Keos, ah? Hola, Artión Hola Adelante, Ana Cambios Hola, Artión ¿Me recibes, Ana? ¿Qué? ¿Ya has probado la nueva munición? Ya, buenísima ¿Pueden funcionar a la perfección? 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 ¿Por qué no estabas en la perfección? ¿Por qué no estabas en la perfección? ¿Le encantaría? Buenísima esa, ¿eh? Ah, ¿has tenido que replegarte? ¿Y por qué te has acercado a ellos en primer lugar? Mmm Déjate de historias He prohibido el contacto con el enemigo Debes ir con sumo cuidado Repito Tu tarea es solo la de observar ¿Me oyes? Informa cada media hora Cambio y corto Ok, vamos a ver Bueno Creo que esta Esta la voy a dejar, ¿ah? Y no olvides limpiarlas ¿Cómo estás, Alyosha? ¿Qué tal si descansas un poco en la sombra? Bien, ¿ah? Llevamos la Kalashnikov Y llevamos esta con solo con cinco balas, ¿ah? Porque esta sí va a ser solo de lejos, ¿ah? Ay, no le puse la mira Creo que esta se la puedo poner aquí A ver Ahí está, cabrón ¿Esta se la puedo poner? Sí Ahí está, ¿ah? Instalar Ahí está Ajá Bueno, subamos Y vamos a ir hacia, eh... ¿Dónde estábamos, ah? A ver, tenemos que ir hacia arriba Ok Podemos agarrar el camino Sí Vamos a agarrar ese camino Pero el camino me guía directamente Hacia el faro, ¿ah? Ok Ok, ¿les parece? Vamos a agarrar por aquí abajo, ¿ah? Por aquí abajo, ¿ah? Sí Vamos a agarrar por aquí abajo, ¿ah? ¿Qué son nuestros amigos estos, ah? Joder Cierto Muerto 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 Muerto, ¿ah? Cuchillos, ah Con estos Con estos me servirán los cuchillos también, ¿ah? A ver, entramos aquí Una especie de puesto Oh A ver Ahí, si hay algo ahí Ok Bien, ¿ah? A ver, venimos en el mapa ya. Shish. Ah, pues muy bien, ¿ah? O sea, me faltan unos cuantos aquí. A ver. Entonces aquí no hay mucho, ¿ah? Llegamos para allá. A ver. Ok. Llegamos aquí al siguiente, ¿ah? Seguramente es en esta parte de aquí, ¿ah? Uh-huh. El encendedor. Ey, araña, quítate. Buenísimo, ¿ah? Mira, más, ¿ah? ¿Tóres, ah? Ok, entremos acá Va a ser como una especie de refugio Para poder dormir, espero No Hay unas cuantas piezas Y alguien más ¿Dónde va? ¿Quién se está acercando, ah? Ah, ya A ver, el mapa Ya venimos ahí Y ahora vamos a ir a esa parte que está ahí enfrente Vamos a dejar el vehículo aquí Porque estoy cerca Ah, bueno, voy a bajar ahí con el vehículo entonces Joder Hola Hey, quítate ahí ¿Dónde están, ah? Por aquí No No ¿Qué es esto? A ver No dice que esa Bueno, vamos con el vehículo Vente Atención todo el mundo El varón está a punto de hablar Atención todo el mundo El varón va a hablar Vivimos tiempos interesantes, caballeros Durante la última tormenta de arena Alguien destruyó nuestro puesto en las ruinas A juzgar por la fecha A juzgar por la fecha fue la banda del tren Los acusé de derecho Pero lo negaron todo La cosa es que algunos muchachos los vieron conduciendo una furgoneza que pertenecía a nuestro puesto A juzgar por la fecha Esos son los 100 grados están locos Así que ahí está la lenta Descansen El varón ha hablado Somos nosotros entonces Ahora sí vamos recto Y a mano izquierda Derecha A ver Aquí A ver Si es por aquí Vámonos, vámonos de aquí Vamos a ver aquí Hijo Lo que se hace este loco Aquí va Vamos Vamos, despiértate Pasé una noche Malísima Se me presentaron ahí Tres de esos enormes Monstruos Casi me quedé sin munición Como pueden ver Únicamente tengo solo nueve Voy a tener que hacer de las De las de A ver Creo que no tengo ni para Ni con que hacer Vamos a ver Tengo que hacer What? De estas 40 puede ser Nada más De estas Ni de broma Me deja hacer Bueno Y un potequín Bueno Solo tengo esto Quiero ver Si había un lugar Donde me podría subir Sí Aquí Voy a ir a ver Allá arriba A ver si encuentro Más material Y me voy a ir de una vez Al faro De una vez me voy a ir al faro Creo que No tengo Los Ok Tengo nueve balas más No tengo todos los implementos Que pueda Para poder Estar En investigación De todo Ahí vienen Estos hijos Tres de estos Imagínense Cuatro eran Y me volé a uno Que por ahí cayó No sé si está por ahí Pero Eran de esos Entonces Bajemos Y nos vamos al faro Para poder ayudar A tener más Este Munición No A ver El chatillo Este cayó por aquí Yo creo que ya ni va a aparecer Ah No ya no está Bueno vámonos Allá viene más Estos te levantan Como no tienes idea A ver Entonces aquí Eh Vamos a dar una vuelta Nos tenemos que A cuanto podamos Subir Ahí está Ahí está uno Mirense ustedes Locos Bueno ya tenemos aquí En el camino A ver ¿Dónde estamos? Estamos aquí para arriba Atención todo el mundo El varón está a punto de hablar Atención todo el mundo El varón va a hablar Putos gilipollas Tan difícil escoger a una triste pulana Teniendo toda una banda Así que ya ha matado a una decena de muchachos Bueno Si seguís pensando con el culo Os matará a todos Y se plantará en mi cuerpo Está insana Los tribales ya cuentan leyendas sobre esa bruja Y si seguís haciéndolo así de bien Pronto empezarán a adorarla también No importa una mierda como la cojáis Quemad todo el islote si hace falta Pero no lo vais con las manos Estaréis para allá Estamos por aquí Nos trajo hasta una salida de gas Hola Se quemaron estos cuates ¿Ah? Ya No me gusta Estoy ciego Es enemigo Vearte Vearte todo el cuerpo No puedo No puedo Todos estos muertos aquí Uy Hay trampas aquí Por lo visto Ahí ¿Qué coño hacemos aquí de brazos y juzgados? ¡Ayudemos a los muchachos! ¡Todo el avión de la pinta que le pongamos toda la pinta! ¡La pinta no sale cerca! ¡Es solo que nos quedamos aquí un tiempo! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Ey! ¡Tres enemigos! ¡Adiós enemigos! ¡Ahí está! ¡En el pasadizo! ¡Vamos! ¡Muéranse! ¡Muerto! ¡A ver! ¡Carga! 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 ¡Puedes te matar! ¡Vamos directos al grano! ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga! ¿Si hay más? ¡No! ¿Qué hay aquí? ¡Aquí ya está! Bueno, ya tenemos 118 balas ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a darle vuestra esa es la otra! ¡Esta va! ¡Vamos a darle vuestra esa es la otra! ¡Arrivo en esta atraco! ¡Aaah! ¡Joder! Estoy bien jodido ah! ¡Aaah! No, porque no vi esa parte Allí Tirando cuchillos ¡Toma esto! ¡Oder! Se está disparando aquí arriba ¡Necesitamos un médico! ¡Joder! ¡Sal! ¡No! 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 Me voy sin recargar ¿Ah? Es esa ¿Ah? ¿Ya recargaste? ¿No has trampas? ¿Dónde están disparando? ¿No te importa? ¿No te importa? ¿No te importa? ¿No te importa? Joder Notan Matemos a todos los perros Y luego tomemos un té ¿Todo tranquilo? No queda nadie Ven aquí Ya voy A mi me estás hablando, espero Que necesito tener municiones A ver A ver A ver Creo que todas las piezas de estas las voy a agarrar Ok Esta me gusta, creo que le voy a poner Una mira A ver Si me deja Esta Pongámosle esta culata Pongámosle más largo esto Y pongámosle esta Ajá Y ahí está El láser rojo Ah que buenísima Gracias tú Loco Joder Joder Que destrozo le hiciste aquí tú ¿Pongámosle más No está aquí relinchando Tú, enemigo ¿Qué? Ah, sucia perra Sucia Cállate, ah Tienes derecho de estar gritando, ah Vienen todos los que eran Joder Esa era una cabronceta esa, ah Ok, más partes A esto era a lo que me refería, ah Tenía que venir a traer más partes A este lado, ah Hay nada más aquí, ah Bueno, vamos a ver Qué es lo que quería esta, ah Has matado a mis enemigos, así que debes de ser mi amigo Me parece tu analogía La puerta está cerrada, espera a que baje el ascensor Ah, aquí te espero ¿Aquí? No, ¿dónde? A ver si Ah, aquí Bueno, subamos ¿Quién será esta loca del faroa? Pensé que era Ana, pero no ¿Yul? Buah ¿Eres Sancion? Pasad Quien mata a un Munai Bailer es mi amigo Los Munai Bailer Así los llamamos Esclavizaron a todo mi pueblo Quisieron encadenarme a mí ¡Ja! Antes la muerte Bueno, ¿me recibes? Bueno, me responda ¿Está ahí nuestro hombre? ¡Cambio! ¡Alto y claro! Tu hombre me ha ayudado Te debo una ¿Pero qué hacéis aquí? En cinco años No ha venido nadie Solo los Munai Bailer ¿Qué te diré? ¿Qué sabe de las antenas que hay cerca de su faro? Era un centro de comunicaciones antes de la guerra Mi madre trabajaba allí Era oficial El edificio está abandonado Yo fui después de la guerra Buscando a mamá, pero no encontré nada Abandonado Enkyul, nosotros la hemos ayudado A cambio, ¿podría guiar a nuestro hombre hasta allí? Bien Yo ayudaré Artyom Tienes que encontrar el archivo Estará cerca del centro de mando Busca fotos tomadas después de la guerra Empezando por el año 2013 Tamir llegará pronto Puedes contar con él Miller, cambio y corto Bueno Creo que dejaremos este capítulo aquí Ya saben, si les ha gustado Pues denme un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo Pues es gratis Y así ayuda a que siga creciendo este su canal Estamos ya aquí en el faro Tenía primeramente Las ganas de ir ¿Cómo se llama? A explorar más al este Sin embargo Me quedé sin Sin munición Regresé a la aurora Luego agarré por el oeste Y ahí me encontré Con ciertos animalejos Que me hicieron quedar nuevamente sin munición Así que Tuve que irme directamente al faro Y aquí ya estamos con Yul Pues eso al parecer nos va a ayudar Es una superviviente Y tiene información valiosísima Que nos puede servir para nuestro cometido Buscar la información de esas estaciones Con antenas Para poder ver Más estaciones en todo el mundo Esa es la principal Tarea que estamos haciendo Y ahora con la ayuda de Yul Pues va a ser un poco más fácil Hasta aquí lo dejaremos por hoy Yo soy JD Y nos veremos en el siguiente Saludos